María León dejó a un lado la música y los escenarios para dar un paso a una labor que para ella es muy significativa. Algo más importante, creo que es obligación de todos los mexicanos, sobre todo en estas circunstancias. Me emociona mucho ver tanta gente joven, muchísimos universitarios. En realidad nosotros solamente somos un puente para que toda la gente que tiene ganas de ayudar pueda llevar las cosas a Morelos. Durante horas estuvo ayudando y aportando su capacidad física en el centro de acopio de la colonia Nápoles para estar llevando víveres al estado de Morelos. Empezamos con Jojutla y vamos a estar yendo a los municipios aledaños. Estos son todos los medicamentos que nos pediste en la lista. Sí, también pica aquí. Aquí María, ¿en qué se puede ayudar todavía? Estamos solicitando diferentes medicamentos para la presión, antidepresivos y antihipertensivos. Hay algunas lonas que hacen falta todavía, hacen falta impermeables, hacen falta instrumentos para quitar escombros, que son palas, cascos, herramientas, algunos alimentos no perecederos, pueden ser galletas, pueden ser enlatados, arroz, cereales que vienen empacados y sobre todo leche para bebés, no importa la etapa o leche en polvo. Una de sus labores dentro del centro de acopio fue clasificar los alimentos y con un plumón marcar los víveres para evitar que sean robados y revendidos. El código de barras debe estar tachado y debe decir donativo y obviamente mucha gente también poniendo mensajes de esperanza, mensajes de fuerza y eso es muy conmovedor. El estar apoyando esta causa la ha llevado a conocer más a la gente y estar más cerca del pueblo mexicano y sentirse más orgullosa de su país, el cual no se deja vencer. Pues yo creo que todos tenemos historias cercanas, la mayoría de las personas que están aquí han estado quitando escombros, todos hemos sido testigos de los que están aquí de haber encontrado a alguien con vida abajo de los escombros y creo que no hay nada más impactante que eso. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca.